Hoy en Libro Abierto de Noti Impacto estamos en la Biblioteca Pública del Barrio La Victoria en la sección infantil y vamos a recomendar el libro de los cerdos del autor británico Anthony Brown. Recomendamos mucho este libro porque cuestiona el papel que desempeña actualmente y que ha desempeñado toda la vida las madres en la casa. Entonces empieza contextualizando una familia típica estadounidense que también puede ser una colombiana en el que la mamá hace todo y los niños únicamente están pidiendo y hablando todo el día. El libro de los cerdos es un texto escrito por el autor inglés Anthony Brown, precursor del libro álbum. Textos diseñados para dejar un mensaje social en los niños y en las niñas y también en los adultos que se recrean en su lectura. Básicamente se llama libro de los cerdos porque los niños, como muchos hombres y niños de Colombia, se portan como unos cerdos en la casa, no hacen absolutamente nada y dejan. Que la mamá haga todo en la casa. El libro de los cerdos habla de una familia de apellido Cerda. El señor Cerda tiene dos hijos, Juan y Simón, junto a su esposa. La historia de este libro álbum muestra la manera irónica y desconsiderada del señor Cerda y sus dos hijos en el trato hacia la señora Cerda. Ellos no la trataban como a madre o esposa, sino como a una sirvienta o esclava. Un día, ella decide abandonarlos. Para ellos fue algo tortuoso porque tuvieron que hacer todas las cosas del hogar y esto los hizo reflexionar. A los pocos días, la señora Cerda regresa y a partir de ese momento, ellos empezaron a valorarla como esposa y madre. El libro de los cerdos es un texto recomendado no solo a los niños y niñas, sino también a los padres, porque deja un mensaje hermoso para que aprendamos a valorar el trabajo de nuestras madres y esposas. Entonces, los invito a leer el libro y a investigar qué es lo que pasa, porque sí les cuento en final. Entonces, no se van a divertir igual ni van a conocerlo muy bien. Entonces, les repito, el libro de los cerdos de Anthony Brown. Este fue un informe del libro abierto para Noti Impacto desde la Biblioteca Pública del Barrio La Victoria. Recuerden que si quieren recomendar un libro, lo pueden hacer a través de notimpactonoticias.com ¡Gracias!